Ok, entonces, vamos a ver, Dahlia Imperterrita, a ver qué puedo hacer. Ok, entonces, Black Dahlia Imperterrita o Dark Samus Black Dahlia, el poder no corrompe, el miedo corrompe. Obtienen quebrantale y 3 unidades de espinas durante 10 segundos cuando cualquier luchador rebota contra la pared. Ok, entonces, necesito conseguir la bala shotgun, más que nada, para poder combiarla y hacer que el enemigo rebote. Ok, o hacer su ataque de dash, más que nada. Y obtienes mi asma por durante 10 segundos, cada 2 segundos que te beneficie de espinas. ¿Sabes? Oh, shit, percibe el botón de jugar. Tengo que ponerla con esta ombrella Rose. Ella es la que hace que esta Imperterrita funcione. ¿Posigo shotgun? Yes. Ok, vamos a probar esto. A ver, vamos, vamos quickly, tengo que llévate el shotgun, tiene que conectar. ¡Eso! ¿Y siempre consigue el shotgun? Absolutamente se lo consigue. Ok, so, cada 2 tiros. Listo. Y ahora entonces, consigo mis espinas y mi asma rapidito. Oh my god. La sostenibilidad. A ver, recarga. Oh baby, funciona muy bien. Si tienes la bala shotgun garantizada. Espinas y mi asma garantizado facilito. Sí, bastante creativo. Y qué bueno que ella, la que tiene garantizada, eso es esta Dahlia. Las Dahlia de oscuridad. A ver, dónde está mi... Mi Hombrella Rose. Porque ella sí garantiza espinas cuando al enemigo le pega. Si sufro suficiente daño, entonces ella le regala las espinas a Imperterrita. Venga el daño, venga el poder. Vamos, Dark Samus. Ok, uno. Carga. 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 Tiro, tiro. Ok, shotgun lista. Boom, baby. Mi asma. Mi asma y empiezo a curarme. Oh, ¿puedo terminar este match con 100% de vida? Absolutamente sí. Este team es fuerte. Uy, puedo hacerlo después de un kill. Listo. Vengale, vengale, vengale. Oh, es cruel. Vamos, venga. En tu cara. Demasiado fuerte. La Double que da 5 segundos más efecto positivo estaría más rota. Vamos a incluirla a ella. Ok. Cuando Double continúa, consigo un efecto positivo, 5% de duración y medidor de Blockbuster, ¿no? Consigo un efecto positivo, duración se incrementa en 5 segundos. Alright. A ver, vamos a probar este team. Gracias, Leo, por los bits. Mejor de cabeza el evento de Dahlia, pero al menos ya tengo una de oro. La azul. Oh, felicidades. Ya tienes a... Creo que es agente corrosiva, ¿no? Ok. Ok. Vitor, shotgun lista. Boom, baby. Agua. Nice, 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 nice. No, no me está ayudando, no Y hazme un salvo a me A ver, Onslaught, eso, Onslaught sí con Bea, nice Contento con esa Nice El empoderamiento sí los pone de pie cuando los tiran Sí, pero tienes que, la mano, o sea, la mano bien específica tiene que cacharlos Ok, vamos Y hazme activado No me molestes, no me molestes, no me molestes, no me molestes Ven para acá, eso Véngale Eso Oh my god, tenemos el combo Tenemos el combo Y consigues otro golpe en el suelo Muy bien Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta que la libertad de expresión compre ese Black Dahlia Super buena La idea fue esa, si tenemos a esta Fuqua Vaporwave para la defensa, hagamos una para ataque Y en eso nació esta Impertegrita A ver, Equipo de 31K vs Dahlia de 4K Ahí tenemos el título del video La van a matar al punto de chip, pero A ver Ok, cometí un error ahí Carga Muy bien En ciertos casos esta Corazón de Tinieblas no puede hacer nada contra Dahlia porque Corazón de Tinieblas no tiene el cañón de mano para hacer algo Así que GG, Corazón de Tinieblas no tiene el cañón, otra generación de variantes que no puedes copiar Sientan el Miasma, siéntalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.